Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. En un mar muy lejano navegaba el Caimán Negro, el barco pirata más temible de todos los tiempos. Todas las embarcaciones planeaban sus rutas para no cruzárselo, y si algún marinero lo veía con su catalejo, daba media vuelta y se iban para el otro lado. El capitán del Caimán Negro se llamaba Oreja Cortada. Tanto él como sus fieros piratas eran famosos por sus escalofriantes andanzas. En aquel mar tan lejano también navegaba Daniela, a bordo de la araña saltarina, un pequeño velero. A pesar de las horribles leyendas que se contaban, ella buscaba aquel terrorífico barco. Y es que había algo que Daniela deseaba con todas sus fuerzas. Daniela quería ser pirata del Caimán Negro. Un día, después de muchos soles y muchas lunas buscándolo, lo encontró. Pegó un salto al barco, se paró frente al pirata Oreja Cortada y le dijo ¡Buenos días! ¿Qué tal? Yo soy Daniela y quiero ser pirata en este barco. Niña, ¿dices que quieres formar parte de nuestra tripulación? Preguntó Oreja Cortada y todos los piratas empezaron a morirse de la risa. El capitán se agrupó con sus hombres y luego de unos cuantos minutos de discusión, Oreja Cortada se acercó a Daniela. ¡Para ser pirata del Caimán Negro debes cumplir una serie de pruebas! Yo voy a hacer lo que sea, dijo Daniela porque estaba más que convencida. ¡Primera prueba! Para ser pirata hay que capturar peces con las manos llenas. ¿Acaso sabes pescar? Y Daniela se lanzó al mar de cabeza con una red enorme y cuando volvió los piratas quedaron alucinados. Trajo bacalaos, kilos de nangostinos, tres calamares gigantes, una mantarraya y cuatro latas de atún que no sé de dónde sacó. ¡Nada mal! dijo Oreja Cortada. ¡Debes cumplir la segunda prueba! ¿Acaso eres fuerte? Y Daniela cargó en sus espaldas un pesado baúl lleno de tesoros y comenzó a flexionar las piernas. Y los piratas la observaban estupefactos. Uno, dos, tres, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, cincuenta... ¡Basta! Dijo el pirata Oreja Cortada que ya empezaba a sentir un poco de vergüenza. ¡Vas a tener que cumplir la tercera prueba! Para ser pirata hay que ser muy veloz. ¿Acaso eres rápida? Y Daniela corrió como una flecha por la cubierta y a los pocos segundos se detuvo nuevamente ante los asombrados piratas. ¡Mira! dijo Daniela. Te traigo el parche del tuerto y la pruma del loro y una moneda de oro. Fui tan rápida que nadie se dio cuenta. El pirata Oreja Cortada estaba empezando a sentirse incómodo. ¡Devuélveme mi moneda! dijo muy pero muy enojado. La cuarta prueba para ser pirata. Debe ser sigilosa como las serpientes. ¿Acaso puede ser silenciosa? Y Daniela partió con su velero y a la mañana siguiente apareció sonriente con un manojo de pelos entre los dedos. Los piratas se frotaron los ojos incrédulos. Este es un mechón de pelo del horrible oso marrón que está hibernando en su cueva y yo se lo he cortado sin despertarlo. ¡A ver! dijo el pirata Oreja Cortada. ¡Quinta prueba! Ya no sabía ni qué prueba inventar. Para ser pirata debe ser valiente. Y Daniela miró una fosa llena de cocodrilos. Tomó una llave y la tiró ahí adentro. Al ver su osadía los reptiles quedaron paralizados. Los piratas comenzaron a mirarla con admiración. La llave oxidada al fondo de la fosa fue lo que Daniela buscó. Y al rato Daniela llegó con la llave en la mano. ¡Hm! dijo el pirata Oreja Cortada. ¡Debes cumplir la sexta prueba! ¡La sexta prueba consiste en preparar una buena sopa! ¿Acaso sabes cocinar? Y Daniela juntó los ingredientes más sabrosos. Tela de araña, escupitajo de rana, lágrima de cocodrilo, un coco podrido, pis de chanchito, cocinó todo, hizo una terrible sopa y era la sopa más asquerosa de los siete mares. Decían todos los piratas. ¡Esta es la prueba más importante! dijo el pirata. Mira, ¿acaso sabes leer un mapa? Y Daniela estudió el mapa del tesoro que los piratas llevaban meses buscando, zarpó a bordo de la araña Saltarina y dos días después volvió. Con el cofre bajo el brazo, los piratas gritaban ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela corazón! Como locos estaban los piratas y Oreja Cortada. Cada vez más enojado. ¡Hm! dijo Oreja Cortada. ¡Hay que reconocer que superaste las pruebas, pero no! ¡No puedes ser pirata! Y Daniela se quedó con los ojos grandes como un huevo duro. ¿Por qué no puedo ser pirata si puedo pescar? Soy fuerte, soy veloz, soy sigilosa, soy valiente, cocino fatal, puedo encontrar tesoros. Tengo todo lo que hay que tener para ser una pirata. ¿Por qué no puedo ser pirata? Y ahí Oreja Cortada le contestó. Es muy simple. Para ser pirata, debes ser un chico. ¡No puedes ser pirata porque eres una chica! ¡Y en este barco solo se admiten chicos! ¡Y es una regla del capitán! Ante aquella barbaridad que acababa de escuchar, Daniela se quedó sin palabras. Si no fuera porque le costaba mucho llorar, hubiera llorado a mares. Entonces los piratas se agruparon, pero esta vez dejaron afuera Oreja Cortada, que no podía creer que la habían dejado afuera. Y tras varios minutos de discusión, un portavoz habló. Él dijo que Daniela había demostrado que tenía todo lo que necesitaba para ser una pirata. Y para ser pirata del Caimán Negro. Y que querían que ella se quedase en el barco. ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Sí se queda! ¡Sí se queda! Gritaban todos los piratas y levantaron en brazos a Daniela y gritaban como locos ¡Daniela! ¡Daniela! Sin embargo, Oreja Cortada se había puesto rojo como un cangrejo y parecía una olla de presión. ¡A punto de explotar! ¿Cómo es posible que una banda de holgazanes ose tomara una decisión? ¡Yo soy el capitán! Dijo. Pero los piratas enseguida nomás lo miraron y le contestaron Señor Oreja Cortada, para ser capitán se debe cumplir una serie de requisitos. Y el más importante es ser justo. Y no querer a Daniela porque sea una chica es una injusticia. Y queremos que te vayas. Oreja Cortada se fue. Y nunca volvieron a saber de él. Y el Caimán Negro recorrió el mundo. Y cuentan que las embarcaciones planeaban sus rutas para no cruzárselo. Y si algún marinero lo veía con su catalejo, daba media vuelta y huía para el otro lado. Todos sabían que el Caimán Negro ya no tenía un capitán llamado Oreja Cortada. La nueva capitana era la pirata Daniela. Esta historia se llama Daniela Pirata, de Susana Isen, con ilustraciones de Gómez, de Editorial Nube 8. ¿Y vos? ¿Qué te gustaría hacer? Yo estoy que no me decido entre cantante y gimnasta olímpica. Pero me pasa que me gusta tanto, tanto contar cuentos que voy a seguir así, siendo la seña de los cuentos. ¿Me contás? Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.